Un poquito, lo más porque estoy arruinado. Dame las indicaciones. Vale, póngale unas tres de harina. Tres de harina. Me presento, mi nombre es Cristian. Yo soy Cristina. Y entonces Cris y Cris les haremos la visita de hoy durante las instalaciones del teatro. Esta va a ser una visita un poco más breve a lo que acostumbramos usualmente, ya que esta tiene como temática especial el día del circo. Ya, así que ahí va a haber una pequeña intervención circense de la cual vamos a poder ser parte. Exacto. Ahora, primero que nada, una pregunta muy rápida. Levante la mano quién ha venido al teatro antes. Ya, igual, Artos. ¿Y quién nunca ha venido? Perfecto. Ya, algunos no han venido, pero seguramente lo han visto por afuera, ¿verdad? Y creo que todos podemos coincidir en que tiene una forma un poquito rara, por así decirlo. Algo que escapa de la normalidad y que no pensamos cuando uno dice, ah, un teatro. Ahora, el teatro tiene esta forma rara porque los arquitectos principales, Smiljan Radich, Gabriela Medrano y Eduardo Castillo, se inspiraron en algo igual un poco cotidiano al momento de hacer la parte de afuera. Se inspiraron en una lámpara. Ahora, qué lámpara más rara, ¿cierto? No es una lámpara típica chilena, es una lámpara típica japonesa. En específico, una que se llama Akari 3X, que tiene películas de papel alrededor. La pueden googlear si quieren y se van a dar cuenta que es súper parecida. Ahora, ¿por qué una lámpara? ¿Qué tiene que ver una lámpara con un teatro? La verdad es que bastante, porque querían los arquitectos que este teatro fuera un hito de luz dentro de la ciudad de Concepción. Que nosotros lo hubiéramos encendido y dijéramos, ah, mira, el teatro está prendido. Algo se está presentando ahí en ese momento. Algo muy parecido a las carpas de circo. Coincidentemente, hoy día es el día del circo, que nosotros cuando las vemos encendidas decimos, ah, el circo está funcionando. Bueno, este diseño, cierto, se inaugura en 2018 y es construido por tres arquitectos. Son liderados por Smiljan Radich y los arquitectos que lo acompañan son Gabriela Medrano y Eduardo Castillo. Lamentablemente, Eduardo Castillo fallece antes de la inauguración del teatro y es por eso que lo que iba a hacer una exposición temporal se convierte en una exposición permanente. ¿De qué les estoy hablando? De estas estructuras que siempre llaman tanto la atención de los niños y niñas, que representan botes dados vueltas. Ya, Eduardo Castillo era experto en lo que es el trabajo de la madera. Él disfrutaba mucho, no solamente diseñar infraestructuras, sino que hacer todo lo que sea relacionado a madera, valga la redundancia, y decide hacer estos botes que, de cierta forma, navegan por el hall de acceso para recordarnos que estamos en la ribera del río Bío Bío. Tenemos que recordar que esto antes era un lugar súper inhóspito, cierto, un poco peligroso, peligroso, las personas no acostumbraban a venir y, como decía mi compañera, el teatro quiere ser un hito dentro de la ribera y, aparte de iluminarlo, darle vida a esta, cierto, que sea un lugar habitable. Y podemos ver que ha cumplido su propósito. Vemos que ahora los fines de semana se llena de personas. Los días de semana nosotros vemos diferentes personas haciendo deporte, andando en patines, niños paseando sus perros. Se ha logrado recuperar este lugar para toda la comunidad penquista y para la región del Bío Bío Bío. Exacto. Una de las características más importantes del teatro que se pueden dar cuenta es la simetría. Ahora, aquí como que no parece muy simétrico, sino que se ve más bien desordenado. Pero si me siguen por acá, podremos encontrar el eje de simetría del teatro que se encuentra justo aquí. Si nos paramos en este lugar, podemos ver que este espacio se refleja con este espacio. Sí, acá, ocupen todo este, hagamos aquí otro círculo. El único espacio donde no se cumple esta simetría sería en la parte de atrás, donde ahí podemos ver que ahí hay una pared que ahí no se encuentra. Este espacio originalmente estaba dedicado para hacer un guardarropía, pero no se concretó para hacer eso. Y lo hemos ocupado más para presentarles un lugar, un espacio a las bandas, a las compañías que vienen con merchandising, con poleras, con CDs, con discos, para que se ubiquen ahí. Porque si se dan cuenta, el primer lugar que uno ve al bajarlo de las escaleras es este lugar de acá. Y ahora, el espacio de allá estaba destinado para hacer una tienda del teatro Bío Bío, donde se vendieran recuerdos, chapitas, imanes. Eso tampoco se concretó, pero pasó a ser una extensión de la cafetería del teatro. Cuando tenemos eventos muy masivos, donde viene mucha gente, por ejemplo, el Red, tenemos este lugar para poder cumplir con las necesidades de la gente. Las vistas panorámicas que ofrece el teatro Bío Bío, que es hacia el espacio que nosotros denominamos la arena. La gente suele pensar que nosotros contamos con dos escenarios nada más, el de sala principal y el de sala de cámara. Pero contamos también con un tercer escenario que es al aire libre que ustedes pueden ver en estos momentos. Se puede prestar para hacer performance, para proyectar cosas desde afuera hacia la membrana del teatro, que es una membrana de fibra de vidrio, que es una tensa estructura que nos separa del exterior. Algo que pasa mucho, bueno, nos pasaba anteriormente cuando abrimos por el 2018, es que la gente entraba al teatro y decía ¡Ay, qué lindo! Pero lo van a terminar, ¿verdad? O ¡Ay, qué bonito! Pero le van a echar una manita de pintura, ¿cierto? Y nosotros les decíamos, ¡eh, no! El teatro estaba pensado así y así se va a quedar. Lo que pasa es que el arquitecto, los arquitectos, querían que nosotros tuviéramos una experiencia de 360 grados al venir al teatro. Porque, claro, uno como espectador viene, entra al teatro, se siente en la butaca y ve la obra terminada, pulida, todo perfecto. ¿Pero qué es lo que pasa detrás de la obra, detrás del escenario? Ese espacio se llama Tras Bambalinas. Y déjenme decirles por experiencia, si no se nota, yo he hecho teatro, por experiencia ese lugar es un caos, es todo lo que pasa justo antes de la función. Es ¡Ay, mi maquillaje! No, la escenografía, mi vestuario, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? Todo ese caos se quiso ver reflejado un poco en los pasillos de este teatro. Por eso a veces caminábamos y es como que, ¡hoy, tengo una amiga enfrente mío! Un poco de ese caos queríamos compartir también con los espectadores. Y además, reflejar un esqueleto de un teatro que a mi parecer se logró súper bien. Y bueno, y hablando de teatros antiguos y de tradiciones teatrales, se acostumbran los teatros antiguos a tener un candelabro gigante a sus ingresos. Ya estos candelabros siempre, como les repetía, como les contaba, son muy ostentosos, ¿cierto? Mucho cristal. Pero un candelabro así se hubiese visto fuera de tono en una infraestructura tan moderna. Y por eso que se le pide a Iván Navarro que él cree un candelabro para el teatro Bío Bío. ¿Qué hace él? Toma este candelabro que yo les comentaba, lo estrella contra el suelo, por supuesto se rompe, y ve cómo los haces de luz se conectan unos con otros, ¿cierto? Estas chispas crean este camino donde uno no puede distinguir ni el inicio ni el fin. Es así como nosotros entonces tenemos nuestro propio candelabro del teatro Bío Bío, que recibe el nombre de estelar, es guión telar, ya que nos recuerda tanto a los cuerpos estelares como a un telar. Este candelabro se dice que es el corazón del teatro Bío Bío, ya que si ustedes pasan por la noche, por la costanera, por ejemplo un martes, el teatro, la lámpara va a estar encendida, pero ustedes van a ver por este vidrio gigante, por esta panorámica, y van a ver probablemente que el estelar va a estar apagado. Si ustedes pasan un sábado en la noche, va a estar la lámpara prendida, van a mirar por acá a la ventana, y van a ver que el estelar está encendido. Esto es debido a que el estelar solamente se enciende cuando hay una función o algo para el público sucediendo dentro del teatro. En este caso está encendida porque estamos en visita guiada, así que se podría decir que el estelar, el corazón del teatro, está encendido exclusivamente por ustedes. Bueno, si vemos un poquito más los detalles del teatro, podemos ver otros materiales que lo componen, aparte del concreto pulido, que es el material principal. Uno de estos materiales es la alfombra que vemos arriba, que es una alfombra de fibra de coco. Esta alfombra es orgánica, y les voy a contar una historia un poco chistosa. Lo que pasó en pandemia es que se descuidó un poquito el teatro y se filtró un poco de agua. Esta, al ser una alfombra orgánica, las cosas orgánicas con el agua crecen. Entonces empezó a florecer la alfombra, le empezó a salir un poquito de pastito. Ahora, con ese pastito no cumple las necesidades que requerimos nosotros como teatro, que es darle un aspecto más cálido y que no se escape mucho el sonido. Entonces, en febrero se hace un proceso de reconstrucción, un proceso de mantenimiento del teatro, y fue en ese mes en el que se reemplazaron las alfombras para tener las que ahora tenemos. Que aseguran el sonido dentro de la sala de cámara y nos permiten tener funciones en paralelo, en sala principal y en sala de cámara. Exacto. Si necesitan ubicarse un poco dentro del teatro, todo lo que envuelve la alfombra es sala de cámara y todo lo que está envuelto por madera de color negro es sala principal. Ahí hay un tip para manejarse acá que puede ser a veces un poquito complicado. Entonces, ahora nos vamos a dirigir a la sala principal para que la podamos conocer desde dentro. Exacto. Por acá, por favor. Las de parte del público, así que no pudimos admirar toda la capacidad que tienen, pero créanme o no, la sala tiene capacidad para 1.200 personas. Es decir, harta gente. Tiene alrededor de 670 y algo butacas entre segundo y tercer piso. Primer piso siempre lo vamos a considerar escenario. Y hay 144 butacas por cada palco. Tenemos palco en cuarto piso, en quinto piso y en sexto piso. Es decir, cabe mucha gente. Pero no somos la sala más grande de teatro de Chile. Que ese sigue siendo el Teatro Municipal de Santiago. Lo que sí tenemos es el escenario más grande de Chile. Ahora no lo pudimos ver en todo su esplendor, pero para que se hagan una idea, tiene las dimensiones aproximadamente de una cancha de baby fútbol y además tiene 20 metros de alto. También, como pudieron apreciar, la sala es completamente negra, a diferencia de esas salas rojas que les comentaba. Ya que lo pudieron apreciar en vivo, toda la atención del público debe ir a lo que está en escenario. Con las luces apagadas, nosotros yo creo que ni siquiera veían a la persona que estaba al lado de ustedes. Ya no se veía nada. Además, las paredes de las salas tienen unas texturas que ayudan a que las ondas de sonido sean todas redirigidas hacia el público. Es por eso que también, como se dieron cuenta, probablemente ahora se sentía más fuerte porque había menos personas. Deben estar con todas las pruebas de sonido. Pero el audio es de muy buena calidad dentro de la sala, ¿cierto? Muchas veces las personas vienen a conciertos, como el de hoy día, que es un concierto, y se quejan porque no pueden estar saltando, tienen que mantenerse en sus butacas. Pero los que son realmente fanáticos de los artistas, lo agradecen mucho, ya que acá los van a escuchar mejor que lo van a escuchar en su celular, mejor como se escucha en Spotify. Eso es gracias a que tenemos una de las mejores tecnologías, no solamente a nivel nacional o latinoamericano, sino que a nivel mundial. Exacto. Nosotros siempre buscamos que la gente venga al teatro, los dejamos cordialmente invitados, a que vengan a alguna función, a otra visita guiada. Si les gustó, compártanla con sus amigos. Si no les gustó, a sus enemigos. Pero la idea es que la gente pueda seguir viniendo a este lugar. Nosotros los recibimos con brazos abiertos. La mimosa. La mimosa ahí en venta. Está un poco desmantendida, pero hay que generarle ahora en esta especialidad le empezamos a hacer todo. Y está sospechosa. Está sospechosa. Está sospechosa, pobre. Ey, se parece a mí. Ah, tiene unas pequeñas similas. Le falta ahí un poquito más de... Me saco ahí, y le pongo la nariz, ¿qué? Igualito. Si uno de repente con dos monedas se pone a jugar, entonces la idea es como era. Primero tiro yo, y después tiró ahí tú. Ahí que es malo. Ay, bueno, por lo menos no es el único que le da... ¿Cacha? ¿Qué tal? Vamos a ver aquí qué sería. Mira, y este aquí en el debate, porque aquí hay que medir, ¿cacháis? Ahí acá, bueno, igual es el mío, esto es aquello. Sí, porque quedó uno afuera. Claro, claro, así que esa es la idea. Entonces estos juegos la gente va a estar acá, digamos, entretenida un rato, mientras se les prepara la mesa.